Antes de empezar les voy a mostrar quien gano Robux en el video anterior Recuerden unirse a mi grupo de Roblox y pues vamos a mandarle los Robux A ver vamos a darle por aca y vamos a mandarle Ya saben pues vamos a irnos aca a los comentarios Y vamos a sacar a los ganadores Cristian vamos a ver si estas en mi grupo Si estas felicidades acabas de ganar 100 Robux Perfecto y con el siguiente a ver vamos a buscar A ver vamos a ver si Nelson esta en mi grupo A ver vamos a ver Nelson Nelson vamos a ver Ahí estas y estas en mi grupo Nelson felicidades Acabas de ganar 100 de Robux Y pues todos los que estan viendo este video se preguntaran como ellos ganaron los Robux Yo solamente les estoy pidiendo de que dejen su like en el video Se suscriban y activen las notificaciones las pongan en todas Y que comenten de que buen video no se el signo de mas y su nombre de Roblox Yo simplemente me iré en los comentarios y les mandare Robux Asi que pues nada si tu quieres ganar Robux solamente haz esos pasos y me voy a ir a los comentarios y te donare Robux Asi que que esperas Que tal amigos de Youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal Que me habían solicitado mucho me han dicho Android traelo y pues como ya saben siempre estamos trayendo todo lo que ustedes nos estan pidiendo Y en este caso chicos como tener alas en Roblox La verdad chicos muchos me estaban diciendo Android yo quiero tener alas en Roblox Android se esta poniendo de moda Incluso yo lo he visto de que se esta poniendo de moda tener alas en Roblox Si asi como lo escuchan Pues antes la verdad estuvo muy de moda Un tiempo como que se dejaron de usar Y de nuevo vuelven a estar de moda Y pues muchos de ustedes se preguntaran Android como puedo yo tener alas para podermelas equipar En esta ocasión acaban de llegar al video correcto Como ya saben pues para conseguir accesorios Etc etc nos metemos a la tienda de avatares Y pues si ustedes no saben como se llaman las alas Se llaman Wings Asi como esta aqui Wings Osea Wings en ingles son alas Y como pueden ver chicos aqui podemos encontrar De todas las alas que estan disponibles en Roblox Podemos ver de que algunas son creadas Por el mismo Roblox y algunas son creadas Por los diferentes tipos de personas Como ya saben Y pues la verdad esto es una tremenda locura Me he puesto la tarea de buscar Como obtener alas Por un promo code Por un evento Por algo que este regalando Roblox Y chicos ahorita mismo Roblox No hay ningun evento No hay nada disponible Osea ahorita Roblox no esta regalando Ningunas alas gratuitas Por lo cual chicos Pues no hay manera de obtenerlas por ese lado Pero 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 chicos Como muchos me lo estaban pidiendo Y la verdad no quiero que mis suscriptores esten tristes Pues les vamos a hacer un evento En el canal Si asi como lo escuchan chicos Es algo nuevo Pero osea la verdad es una tremenda locura Se que puede funcionar Lo hemos hecho anteriormente Pero a menor escala Y el dia de hoy chicos A todos los que dejen su like Osea ya saben chicos Yo en cada video Como pueden ver al principio Les mando Roblox A los que dejen su like Y se suscriben En este caso chicos A todos los que dejen su like Comenten de que quieren unas alas Osea vamos a poner un hashtag Osea ustedes solamente tienen Se van a los comentarios Y comentan Quiero Alas El signo de mas Y su nombre de Roblox Obviamente asegurense de poner su nombre de Roblox bien Y estar dentro de mi grupo Que lo tendran en la descripcion de mi video Y pues ya que hayan hecho eso chicos Y como ultimo paso chicos Se van a ir a la descripcion Y va a decir Item aqui O yo que se Y le van a dar click Al link que van a tener en la descripcion O en los comentarios Y los va a estar mandando directamente A la pagina de Gaming Tech En un articulo En el cual te enseña a reembolsar en Roblox Pero van a decir André como que reembolsar Solamente chicos Ustedes entran al articulo Se van hasta abajo Y comentan de que vienen de parte Del O no se Buen video Buen articulo No se Lo que sea Ya saben que Gaming Tech Es patrocinador del canal Y a todos los que tambien vayan Como pueden ver Aqui hay comentarios De las personas que han ido a comentar Yo tambien Osea Ponen el mismo comentario Que pusieron aqui en Youtube Osea Quiero alas El signo de mas Es un nombre de Roblox Y yo les voy a estar mandando Igual las alas Osea Voy a estar mandandoles Si se preguntan Cuantas alas voy a dar La verdad es de que Miren Si damos Si damos para 100 Osea alas de 100 Robux Osea que Si ustedes pueden ver Hay alas de 100 Robux Como estas Que estan bastante epicas Miren Pero Obviamente si queremos dar Aún mas Podemos dar 40 Porque miren Ahorita encontramos estas Que son la mitad de la ala Y que se pueden combinar Y puedes tener Alas bastante chidas Asi como estas Miren Que son ya juntas La verdad es de que no se Miren Ustedes que opinan Que tal si damos 50 Robux Osea Si dividimos Van a ser mas de 1000 ganadores La verdad es una tremenda locura No se Ustedes Vamos a empezar primero Con unos 20 ganadores A ver Osea No se cuanta gente Voy a participar La verdad Nunca hemos hecho un evento De este estilo Si yo veo que Hay muchos likes Y comentarios Y participantes Yo les voy a estar mandando Vamos a ir aumentando La cantidad de ganadores Asi que Pues nada chicos Ahi les encargo Nunca he hecho un evento asi Espero les guste mucho Y pues nada Vamos a ver que tal